En las próximas horas, el presidente Guillermo Lazo decretará la emergencia vial en Esmeraldas como consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron en la provincia desde el sábado. Esto permitirá al régimen, en teoría, agilitar los procesos de contratación y priorizar la rehabilitación de la provincia. Al momento, hay dos vías cerradas, la E15 Esmeraldas-Muisne, sector El Aguacate, y la E381-Y del Salto-Muisne, kilómetro 12. Las carreteras parcialmente bloqueadas son la E15 Esmeraldas-Muisne, sectores La Virgencita y El Ojal, la vía E20 Esmeraldas-Quinindé, sector El Roto del kilómetro 54 al 57, y la vía E10 Lita-San Lorenzo, kilómetro 21. Este jueves está previsto que llegue el puente Bailey, que será colocado en la vía Esmeraldas-Muisne. El gobierno nacional ha dicho que destinará 100 millones de dólares para atender a los afectados por el temporal y reconstruir la obra pública.